¡Hey! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Sandbox y bienvenidos a otro nuevo video de Starfield. El día de hoy quiero mostrarles cómo fabricar una granja de experiencia que genera aproximadamente 20.000 puntos de experiencia por minuto, lo que la hace bastante útil y te puede ayudar a subir de nivel 14 a 29 en aproximadamente unos 14 o 16 minutos. Para resumir un poco, en este video te voy a enseñar a fabricar 4 granjas diferentes de diferentes minerales que luego nos van a permitir fabricar un tipo específico de imán. El tema es que la fabricación de esta pieza genera 20.000 puntos de experiencia cada minuto. Si tu granja es lo suficientemente grande, te permitirá subir de nivel muy rápido. Esto a priori puede parecer un poco complicado, sin embargo es realmente fácil y ya lo van a ver. Y además yo voy a explicarles cada detalle para que lo puedan hacer en sus mundos sin ningún tipo de problema. Para este tutorial necesitaremos comprar varias cosas. Así que vamos a viajar al sistema de Alpha Centauri al planeta de Gemmison. Necesitamos ir al distrito comercial, sin embargo, obviamente yo entiendo que de inicio no nos va a enviar ahí. Les voy a comentar cómo llegar desde el TAMC o desde el distrito central o desde la primera zona a la que podemos acceder a este planeta. Una vez que salimos de este túnel, tenemos que girar a la izquierda y vamos a ver un cartel que dice distrito comercial. Obviamente por esta zona es, así que vamos a seguir por ese lugar directamente hasta que veamos este edificio. Esta tienda es el Distribution Center y la ventaja de este lugar es que vende prácticamente de todo. La lista de la compra está así. Necesitamos 1500 de aluminio, 1500 de hierro, 300 de berilio, 300 de cobalto, 300 de cobre, 300 de lubricante, 300 de tungsteno y 150 de plata. Obviamente el vendedor no tiene todos esos recursos a la venta, pero nosotros podemos sentarnos en los mismos asientos dentro de ese lugar y esperar unas 24 horas para reponer el inventario del mercader. Debemos repetir este paso hasta tener todos los objetos que necesitamos. Hay muchos usuarios que te dirán que es necesario crear una granja muy grande para tener muchos recursos y así hacerlo todo de golpe. Yo considero que esto no es tan necesario porque creo que la persona se lleva mucho más tiempo invirtiendo en esperar a que el mercader tenga mercancías de nuevo y haciendo esto y una y otra vez. En vez de simplemente reutilizar la misma granja por unos minutos y volver a hacer el proceso, que yo creo que es bastante más sencillo y le genera más experiencia. Así que yo lo voy a explicar muy a mi modo. Yo sé que a este nivel no hay ningún personaje que puede llevar esa carga. Sin embargo, la habilidad de levantamiento de peso puede ayudarte un poco. Lo que tienes que hacer es salir del lugar y girar a la izquierda. Vas a ver que ahí está el tren o el metro del lugar y puedes caminar hasta esa zona para que él te lleve directamente al espacio puerto. Eso sí, ahí vas a tener que caminar un poco hasta tu nave para poder transportar toda esa carga. De hecho, ahora que menciono lo de la capacidad de carga, sí es importante que tengas una nave que sea capaz de mover muchos materiales de un punto a otro. Aquí puedes comprar la nave, puedes obtenerla de una misión, puedes usar la que ya tenías, no importa. Lo importante es que tenga más de 2.500 o 3.000 de capacidad de carga para que muevas materiales de un punto a otro de una manera fácil y no tengas que estar haciendo muchos viajes. Lo puedes hacer sin una nave, por supuesto, lo puedes hacer con una nave de baja carga, pero te va a llevar mucho más tiempo. Entonces, mi recomendación es buscar una nave que tenga más espacio o también justo en el espacio puerto puedes hablar con este NPC, comprarle una nave y hacerle algunas modificaciones añadiendo algunos compartimentos adicionales para tener más espacio. Ya ahí sí es gusto de cada usuario. Quiero ser muy descriptivo en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varias granjas de recursos, lo que quiere decir que tú puedes escalar la granja tanto como consideres necesario. Por ejemplo, si yo coloco 5 extractores, tú puedes colocar 20 extractores. Esa es una decisión personal. Sin embargo, las dos primeras granjas, la de hierro y aluminio, son granjas que tienen el propósito de generar recursos para la granja principal. Es por eso que estas dos no tienen que ser tan grandes. Sin embargo, las dos últimas granjas, la de níquel y cobalto, deben ser tan grandes como quieras porque esos dos ingredientes o esos dos objetos son necesarios para fabricar el imán que genera la experiencia. Para fabricar nuestra granja de aluminio, vamos a viajar a la luna de Cards, justo al lado del planeta Jemison. Si nunca hemos viajado aquí, lo más seguro es que no nos va a dejar escanear la zona. Por eso, tenemos que presionar el botón de establecer rumbo y luego presionar que sí. Nuestra nave se acercará un poco más al planeta y luego podemos pulsar el botón R para hacer un escaneo de todo el área y buscar una zona que sea rica en aluminio. Una vez encontramos la zona rica en aluminio, vamos a aterrizar y una vez en el planeta, tenemos que presionar el botón o la tecla F del teclado para abrir el escáner y buscar una zona que tenga minerales de aluminio. Luego, presionaremos R, que es el botón para entrar en el modo de construcción. Debemos colocar el puesto en una zona cómoda cerca de los minerales y tenemos que evitar lugares como una montaña o una zona lejos de los recursos. Para fabricar los almacenes posteriormente, necesitaremos un componente adicional que no compramos que se llama marco dinámico. No lo compramos porque lo podemos fabricar en una mesa de trabajo, así que vamos a ir a la pestaña de artesanías del menú y vamos a fabricar unos cuantos marcos dinámicos usando una mesa de trabajo. También debes fabricar unos 8 o 9 cables de ingravidez porque los vamos a necesitar posteriormente para fabricar otra cosa adicional. Usando el modo de construcción, vamos a colocar 6 extractores de aluminio alrededor de los minerales. Como puedes ver, hay una línea que te indica más o menos dónde está la zona de los minerales. Deberías colocarlos en el suelo. Además, como nota adicional, ellos no interfieren con la producción de otros extractores para que lo tomes en cuenta. Debemos alimentar todos estos extractores con energía. Para ello, vamos a ir a la pestaña de energía y vamos a buscar la matriz solar. Es importante mencionarles que hay diversas formas de energía para alimentar a los extractores. Pero por supuesto, la idea de comprar berilio y cobre es que ustedes dispongan de los recursos para poder alimentar esto con paneles solares. Debemos colocar al menos 6 paneles solares, que es suficiente para abastecer todos estos equipos y alimentar los extractores. Esto varía de planeta en planeta en función de lo cerca que está con su fuente solar, por lo tanto, obviamente va a cambiar. Pero para saber cuánto necesitas de energía, tienes que ver este número y tienes que hacer que supere a este número para poder suplir la energía de todos los extractores. Ahora pasaremos a fabricar el almacenamiento para todos nuestros recursos. En mi caso, voy a colocar un total de 14 almacenes porque no necesito una granja super grande, ya que la granja de hierro y la granja de aluminio son necesarias solo para crear más almacenamiento. Entonces, no es necesario que sean super gigantes. Por supuesto, la puedes hacer del tamaño que quieras, pero no es mi recomendación que gastes demasiados recursos aquí. En el siguiente paso, vamos a volver al modo de construcción y usando la pestaña de varios, vamos a colocar una plataforma de aterrizaje con astillero. Esta construcción requiere de cables de ingravidez, es por eso que te pedí que fabricaras algunos. También, en la pestaña de capacidad, colocaremos un contenedor de transferencia. La idea del contenedor de transferencia es que sea más fácil mover todos los minerales a la nave para cuando nos tengamos que mover a otro planeta. Como paso final, debemos conectar toda la cadena de producción para que se mueva automáticamente. Para esto, vamos a entrar en modo de construcción y usaremos el botón derecho del mouse o el botón correspondiente en el control para crear un enlace de salida. Debemos conectar todos los extractores de aluminio a un solo contenedor. Luego, ese contenedor se conecta al siguiente y ese al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. La idea de esto es que todo se transfiera automáticamente y tú no tengas que interferir en el proceso. El contenedor final lo vamos a conectar al contenedor de transferencia para pasar todo esto a la nave con un simple clic. Ahora, vamos a asegurarnos de que toda la cadena de producción funcione correctamente. Vamos a colocar una silla en alguna parte muy cerca de la nave y dejaremos pasar unas horas. Al cabo de unas horas, vamos a revisar que nuestros contenedores tengan piezas de aluminio. Deberían tener ciertas piezas de aluminio y el contenedor de transferencia debería tener alrededor de 400 piezas de aluminio. Si abrimos el menú de la nave, presionamos F para ir a la bodega, luego Q y luego Q de nuevo. Esto nos va a mostrar todas las piezas de aluminio que tenemos en el contenedor de transferencia. Así que vamos a pasar las 400 piezas y cerramos el menú. Luego, abrimos el menú, presionamos F, Q, Q de nuevo y aparecerán otras 400. Y podemos hacer esto de manera continuada hasta transferir todo el almacenamiento que tenemos en ese planeta a la nave para llevarlo al lugar final. Para fabricar nuestra granja de hierro, tenemos que viajar a un planeta que tenga de este mineral. En mi caso, les recomiendo viajar a Zamka, que es una de las lunas de olivas en el mismo sistema de Alpha Centauri. Tenemos que escanear el planeta y localizar una zona que sea muy rica en hierro. Una cosa que sí les recomiendo es estar muy al pendiente de los fenómenos climatológicos de esa zona. Y esto es porque en ciertos planetas puedes llegar a congelarte o la fauna local te puede atacar. Entonces siempre es importante estar al pendiente de todo esto. En Zamka vamos a repetir exactamente el mismo proceso que hicimos en el otro planeta. La diferencia es que en este planeta vamos a usar extractores de hierro en vez de extractores de aluminio. Además, puede que necesites más paneles fotovoltaicos para este planeta porque Zamka está mucho más lejos de su estrella principal que Karch. Y por esto, los paneles pueden aprovechar los rayos estelares de diferente forma. También puedes añadir un banco de trabajo para fabricar partes en caso de que necesites un cable de ingravidez o cualquier otra cosa. Ahora, ya tenemos todos los ingredientes para fabricar nuestra granja final y empezar a generar experiencia rápidamente. Debemos esperar unas cuantas horas para generar unos cuantos miles de piezas de hierro y posteriormente vamos a usar un banco de trabajo para fabricar unos cientos o miles de marcos dinámicos. La cantidad de marcos dinámicos depende de cuán grande quieras que sea la granja. Y esto es porque la granja principal o el funcionamiento de la granja principal depende de cuánto almacenamiento tiene y no de cuántos extractores tiene. Si no tienes suficiente hierro o aluminio, puedes fabricar más usando las granjas de hierro y aluminio que construimos en los diferentes planetas. Para la construcción de nuestra granja de níquel y cobalto, vamos a viajar al sistema de Kriks. Lo elegí así porque está más cerca de Alpha Centauri, pero puedes usar cualquier planeta que tenga níquel y cobalto. En Kriks tienes que buscar la luna de Suburo, Nevas. Antes de viajar a cualquier planeta, sí te recomiendo que salves la partida porque puedes llegar a encontrarte piratas y que te destruyan la nave. Entonces es importante siempre tener un respaldo. En Nevas tienes que buscar una zona que tenga níquel y cobalto al mismo tiempo. Es decir, que tenga un yacimiento a la par del otro yacimiento. Para asegurarnos de que el acenaltamiento estará en un lugar que tiene ambos recursos, debes entrar en el modo de construcción y fijarte en la esquina superior izquierda del Head Up Display que muestra qué recursos posee esta zona específicamente. Muchas veces sucederá que hay recursos en la zona, pero prácticamente todo el área de extracción está fuera del área del asentamiento. Si esto sucede, no hay problema. Solamente tienes que buscar otra zona cercana donde puedas colocar otro asentamiento diferente. Y puedes colocar tantos asentamientos como tú quieras. Al entrar en la vista aérea y cambiar entre diferentes tipos de extractores, podemos ver si el área de extracción está dentro del área del asentamiento. Crearemos exactamente el mismo tipo de granja que antes. Es decir, extractores, fuentes de energía y almacenamiento. El funcionamiento es el mismo, pero la única diferencia es que vamos a encargarnos de que los almacenamientos sean mucho, mucho más grandes. La idea de tener una granja de hierro y aluminio es poder crear tantos marcos dinámicos y almacenes como sea necesario en nuestra granja principal. Y ya sé que muchos se pueden estar preguntando, ¿pero si quiero hacer mi granja eficiente, no es necesario tener muchos más extractores para poder hacerla eficiente? Y la respuesta es no. Y la razón es que en este sistema solar tenemos un planeta que se llama Venus. Cada día en el planeta Venus equivale a 2.400 horas en tiempo universal. O sea, simplemente tenemos que pasar 24 horas ahí para llenar todos los almacenamientos, aunque tengamos pocos extractores funcionando. Y para demostrarles que esto es cierto, solamente con 6 extractores y con esta granja tan absurdamente gigante, me fui a Venus por solamente 2 días, pasé un tiempo ahí, me devolví, y como pueden ver, está todo absolutamente lleno. Ahora, ya que construimos los extractores, en total yo pondría 6 de cobalto y 6 de níquel, ya que colocamos la energía y los almacenes, además de conectarlo todo, que es muy importante, y ponemos un banco de trabajo en el centro, podemos viajar a Venus. Luego nos sentamos en cualquier silla de nuestra nave y le vamos a dar al juego que espere unas 24 horas, como un día basta. Luego volvemos directamente a este planeta y ya todo el almacenamiento estará completamente lleno. Bueno, ya tenemos todos los recursos y la granja que necesitamos para generar estos recursos. La parte de la experiencia es lo más fácil, eso sí tienes que tener un poco de paciencia para algunas cosas. Primero que nada debemos buscar el banco de trabajo que ya habíamos colocado en la zona y tenemos que saber que todas las cosas se trasladan de forma automática, es decir, todos los recursos se trasladan de forma automática al banco y como puedes ver, con solo abrir el banco ya tenemos más de 999 recursos. Al abrir la barra de fabricación te vas a dar cuenta que el final de la barra de fabricación termina casi al final del principio del primer objeto del menú. Si queremos generar la experiencia de la manera más rápida posible, debemos ordenar los objetos para que el imán isocéntrico quede como el primer objeto del menú. Daremos clic, arrastramos la barra hasta el 99, presionamos la tecla E y repetimos el proceso hasta que tengamos tantos niveles como queramos. Esta es la forma que podemos utilizar tanto en PC como en Xbox y la verdad es que genera experiencia de manera bastante rápida. Sin embargo, si queremos generar experiencia lo más rápido posible, con el segundo método podremos obtener incluso hasta 10 niveles en 5 minutos. Sin embargo, este método solo funciona en PC y aclaro esto porque es importante. El segundo método nos puede ayudar a generar incluso 20.000 puntos de experiencia por minuto. Para hacerlo, necesitamos ir directamente a ajustes, a asignación y buscaremos la zona de desplazamiento por menú. Luego, tenemos que cambiar la letra E por el botón derecho del mouse, o sea, el botón, el segundo botón del mouse. Volvemos al banco de trabajo y colocaremos el imán al inicio de la lista. Luego, tenemos que desplazar el cursor a la parte superior derecha de la barra para que esté en contacto con la barra de cantidad, pero al mismo tiempo, cuando se cierre, tiene que estar en contacto con el primer objeto de la lista. Con mucho cuidado, vamos a separar el mouse de la mesa, es decir, lo vamos a levantar intentando que el sensor no se mueva demasiado. Luego, daremos clic sin parar a ambos botones del mouse tan rápido como sea posible durante algunos minutos. Esto te va a generar experiencia de sobra para subir incluso 5 niveles en 3-4 minutos, esto sin parar y puedes seguir haciéndolo todas las veces que lo necesites. Con esto, definitivamente vas a poder subir a nivel 50 o incluso más, muy muy poco tiempo. Por otro lado, vas a generar muchísimos recursos con esto. Obviamente ni siquiera te vas a poder mover una vez que salgas de la mesa. Entonces, puedes vender algunos de estos recursos si así lo consideras necesario y obtener dinero adicional o puedes directamente tirarlos por ahí y no pasa absolutamente nada, simplemente quedarán por ahí. De mi parte, yo espero que el tutorial te haya gustado. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario que pueda ayudar a mejorar la granja lo puedes dejar en los comentarios y por acá yo voy a estar revisándolos constantemente. Como siempre, espero que les haya gustado el video. Un abrazo y hasta luego.